¿Le va a darles la confianza de que se la pueda...? Sí, nada más lo que sí les pedimos es que ya hayan transcurrido cuatro meses de la última vacuna que se aplicaron. Eso sí, eso sería así. ¿O que se los digan a ustedes si van a ser suficiente? Sí, así es. Es recomendable porque en un momento determinado ya tienen suficiente titulación y a lo mejor puede haber ahí algún detalle que puede generar un poquito más de reacción. Pero igual ha habido personas que se han aplicado vacunas con mayor frecuencia porque aquí en la frontera sucede que se van a Estados Unidos. No ha habido problema, pero es el margen de seguridad que nos marcan los laboratorios. ¿Por qué decidieron abrir este módulo para la gente que no es derechohabiente? Ah, porque hay una coordinación de todo el sector salud. Entonces lo que sucede es lo siguiente. Hay personas que se les facilita venir a esta unidad, nuestros derechohabientes del Issste, y se les aplica. O sea, igual hay derechohabientes del Issste que pueden acudir a otra unidad que no es del Issste y ahí no los vacunan. O sea, se vacunan personas derechohabientes y no derechohabientes del Issste en el Seguro Social y en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud puede vacunar a una persona que es derechohabiente del Issste y nosotros podemos vacunar a una persona que es no derechohabiente. Pero se registra la información y ya nada más se pasan a una base de datos y nos informan quiénes son los que han sido vacunados. Es por coordinación sectorial. ¿Algún extranjero o inmigrantes también se puede vacunar? Los migrantes hay la indicación de que los podamos vacunar fundamentalmente por salud pública. En un momento determinado tienen que estar debidamente protegidos. Son seres humanos que también interactúan con residentes locales y aquí hay una protección para todos, tanto para ellos como para la población local. ¿Tienen información de cuándo van a empezar a vacunar a menores? Bueno, hay alguna información al respecto de que van a iniciar en otras localidades con otro tipo de biológico, el AstraZeneca, ¿no? Ahorita, en este momento, no tenemos programado para esta ciudad iniciar con menores de 18 años. Sin embargo, esto ya se ha estado realizando. ¿Y en niños? También, también igual. ¿Por qué se hizo así de esa manera gradual? Primero, había una producción internacional limitada y por otra parte, tienen que pasar una serie de fases de seguridad y ya se fue probada en adultos y luego tenía que revisarse para que ocurriera lo mismo en niños. Sin embargo, las reacciones más, los más vulnerables son los adultos mayores, que los niños, en los niños se presenta un cuadro más benigno. Salvo los casos especiales en niños con cáncer o algún problema que afecte su sistema de defensa, esos niños tienen un tratamiento especial y es en donde empezaron a aplicarse algunas vacunas, ¿verdad? Pero por lo regular, los niños presentan cuadros muy benignos, inclusive pasan asintomáticos. ¿Hay un registro de cuántos de tamolipecos faltan por vacunar? Bueno, yo puedo hablar del ISTE. Nosotros tenemos un 95%, más del 95% de cobertura de nuestra población. Sin embargo, como ya fueron vacunados el año pasado, algunos tienen ya más de seis meses, los niveles de anticuerpo bajan, por eso se aplican refuerzos. ¿Es el 95% de cobertura de esquemas completos? En el caso del ISTE, la Secretaría de Salud tiene sus datos correspondientes y sería la Secretaría de Salud quien les pueda proporcionar esa información. ¿El 95% equivale a cuántas personas? Sí, nosotros tenemos 400 mil derechohabientes, más de 300 mil. Nosotros estamos hablando de alrededor, cerca de 300 mil en Tamaulipas de derechohabientes del ISTE. ¿Por qué? Porque en un momento determinado ya todos ellos están debidamente registrados, se vacunaron en nuestras instituciones, se vacunaron para la cifra de salud, con el Seguro Social o inclusive algunos ya, algunos pasaron inclusive hasta el extranjero a aplicarse. En este caso, ¿cuántas son las vacunas que van a estar suministrando? Nosotros aquí en el caso de Matamoros son 5 mil dosis que vamos a estar aplicando durante estas dos semanas y en el caso de Tamaulipas son 35 mil dosis. Me refiero yo al ISTE, lo propio tienen las otras instituciones de salud. ¿El repito a quién va a estar operando el módulo? El módulo va a estar operando de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Sin embargo, bueno, tenemos nuestras unidades hospitalarias para que si alguien requiere la vacuna, bueno, estará disponible en nuestra unidad hospitalaria. Ok. ¿Derechohabientes y no derechohabientes? Derechohabientes y no derechohabientes. Todos pueden acudir a aplicarse la vacuna a nuestras unidades de salud. Si se realiza la apertura de más módulos, también se los daremos a conocer con oportunidad. Ahorita inicialmente lo estamos haciendo en nuestras unidades de liste. ¿La gente tendrá que bajar? ¿Será el módulo drive-thru? No, bueno, lo que pasa es que el drive-thru se realiza, en el caso de influenza, pues se pueden ir. O el drive-thru, cuando se hace con anticovid, necesitamos tener un estacionamiento muy amplio porque los debemos de tener con observación. Entonces, en este caso aquí no funcionaría porque no tenemos lugar donde se estacionen todos. Entonces, lo que sí podemos en un momento determinado, a veces tenemos problemas con la persona que baje, pero son excepcionales y les pedimos que se estacionen. Son de 15 a 20 minutos mínimo que tenemos que estar en observación, que no haya ninguna situación porque si se llega a presentar, bueno, pues aquí tenemos los médicos y los medicamentos para atenderlos. Es muy raro que se presente alguna reacción, pero si esta se llega a dar, bueno, aquí los atendemos con oportunidades. ¿De las cifras que ustedes tienen dentro del liste, ¿se han presentado algunas situaciones de estas? Bueno, a la experiencia que me ha tocado ver durante los últimos años, desde la aplicación de la vacuna, bueno, durante el 2021 que se llevó a cabo la vacunación, por darles un ejemplo, nos tocó en una ocasión en Ciudad Victoria la aplicación de 24 mil dosis y en eso se presentó solamente una situación de una persona, una maestra, pero fue atendida de manera inmediata porque estamos monitoreando la presión y algunos signos, pero ahí está el médico y tenemos los medicamentos para aplicarlos de manera inmediata y de esa manera se evita cualquier problema. Es muy raro que se llegue a presentar, pero por darles un dato, se nos presentó una en 24 mil. Gracias.